Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Hola, hola, como siempre es un gusto para mí iniciar la transmisión de Por el Placer de Vivir para mis amigos en la República Mexicana que me escuchan a través de la cadena nacional e internacional MBS y sus estaciones afiliadas y mis amigos en Argentina. Oigan, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y como cada día te hago una promesa, cada día me hago esa promesa y hoy la quiero externar públicamente. Siempre me prometo, César, no hagas un programa que no deje algo bueno a la gente. Aparte que lo voy a acompañar con la mejor música, vamos a hacer un programa menos divertido, entretenido, aun y que los temas sean álgidos, sean temas difíciles de tratar, aun y que los temas que a veces compartimos en el placer de vivir son temas relacionados con el desamor, con el deterioro en una relación, el deterioro físico, enfermedades que hemos podido dar a entender que pueden prevenirse como la diabetes, la hipertensión, la ansiedad, la depresión. Tú sabes que este programa tiene como objetivo fundamental precisamente eso, el ayudarte a que disfrutes más la vida. Pero también así como todo por servirse acaba, también la mente, el cerebro empieza a desgastarse. Y hay gente que anda cuchichando a la víbora y anda cuchichando ahí a la salud. Al cabo no pasa nada, yo como todo. Mira, si fuera malo no lo venderían. Ay, por favor, vieras cuánto mugrero se vende, cuánto mugrero y basura se vende y se vende un chorro y tú te vas con la finta de si fuera malo no se vendería. Bueno, cuántas personas podrían tener una mejor memoria ahorita si aplicaran alguna de las recomendaciones que voy a compartir contigo el día de hoy. Hay personas que van perdiendo la memoria. A lo mejor tú lo viviste con tu mamá, con tu abuelo, con tu abuelita, con tu tía Juani, con tu tío Chuy. Lo viviste con alguna persona que tú amas. Lo triste que es que empiecen a perder esa facilidad para acordarse de las cosas. Es muy triste ver como de repente tu mamá o tu papá. Yo recordaba a doña Estela, mi mamá. Tú, Jorge, Toni, tú, Alejandro, tú, tú, César. Ay, mamá, ¿por qué te...? Mijito, no sé. Yo hasta me reía y nos burlábamos. Ay, Estela, te pido perdón donde quiera que estés. Bueno, sé dónde estás en el cielo. Te pido perdón, preciosa, porque no tuvimos la delicadeza o la paciencia para recordar que a partir de los 60 años, bueno, desde los 50 la mente empieza a tener ciertos problemitas. Y si no lo sabemos asimilar, si no sabemos entender eso, vamos a sufrir mucho. ¿Qué es normal y qué no es normal? ¿Por qué es normal que de repente se nos olviden donde dejamos las cosas? ¿Qué es normal o qué podría considerarse como parte de una rutina diaria de algo natural? ¿Y qué no es para nada normal donde deberías de preocuparte? ¿O por tomar medicamentos para que siga aumentando el proceso del embajecimiento de tu mente y de tu cerebro? ¿O y qué sí es prácticamente natural? De eso vamos a compartir el día de hoy. Te aseguro que va a ser un programa digno de escucharse de principio a fin. Por favor, ni se te ocurra retirarte de la radio. Vamos a una breve pausa. No te vayas. Quédate conmigo. Ojalá, ojalá y mucha gente joven esté escuchando también el programa, porque se puede hacer tanto ahorita para que cuando cumplas 50, 60 y Dios te dé la vida de tener 70 u 80 años, no se te olviden las cosas. Y si ya tienes problema de eso, con mayor razón, quédate. A lo mejor se te olvida. El programa dura una hora. Por favor, quédate. De eso estamos hablando el día de hoy, de que hay gente que se le olvidan las cositas. Ahoritita, continuamos. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos. Cuando hablo de temas tan importantes y trascendentes como el del día de hoy, de los problemas de la memoria, recuerdo la historia de aquel pastor de oveja que, estando junto con su rebaño, empieza a gritar a todo pulmón, auxilio, auxilio, le gritaba a todo el pueblo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y todo el pueblo dejaba sus quehaceres para ir a ayudarle al pastor a espantar ese lobo. Y se daban cuenta que era una broma muy pesada, por cierto. Al día siguiente volvió a gritar, auxilio, ahí viene el lobo. Y el pueblo, nuevamente, la gente, las señoras, afanosamente en busca del pobre joven para ayudarlo a espantar a ese lobo. Lo volvió a repetir por tercera ocasión y seguía atacándose de risa. Pues un día empezó a gritar, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahora sí es de verdad. Y todo el pueblo decía, que se vaya la fregada, hombre. ¿Cuál lobo ni qué la fregada? Pues nadie lo creyó y el lobo terminó devorándose y espantando a todo su rebaño para nunca más volverlo a ver. Moraleja, mentimos y mentimos, perdemos la confianza que los demás tienen en nosotros. Y también, moraleja, es que no vemos las señales de las situaciones que nos están afectando. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Le dijeron mucho a muchas tienditas y changarritos en mi amado México, donde no le tomaban importancia al trato al cliente, donde no surtía la mercancía. Y al rato se te puso una tienda de conveniencia a dos cuadras y la gente ¿a dónde se fue? A donde está más iluminado, donde está más bonito, más cómodo, donde me atienden. A veces no tan bien, por cierto. Pero pues me queda mejor esta. Y aquí sí tienen todo. Y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo. Y ahí viene el lobo, te digo también cuando te das cuenta de cosas que empiezan a hablarte de que existe cierto deterioro. Mira, se nos empiezan a olvidar ciertas cosas como cosas prácticas, síntomas de problemas de memoria. Son actos simples como olvidamos dónde dejamos las llaves, dónde dejamos la tarjeta de crédito. ¿La dejé en el mostrador o la eché a la cartera? A ver, no me acuerdo. A ver, ¿me la devolvieron? ¿Seguro? ¿Quién cerró la puerta? ¿La cerraste o la cerré yo? ¿La cerraste tú, mamá? ¿Seguro? No, yo no la cerré. Ahí vas a revisar la puerta tres veces a ver si la cerraste bien. Los problemas de memoria del deterioro cognitivo leve pueden ser, puedes perder objetos frecuentemente, olvidar ir a programas o a citas que tenías, tener problemas para encontrar las palabras adecuadas en un momento determinado. Ya cuando empiezan los problemas más graves, repites las mismas frases, repites las preguntas, se te olvida hacer tareas rutinarias. Eso ya no tiene nada de normalidad. No tiene nada de normalidad cuando ya empiezas a darle golpes al coche a cada rato, alcances al automóvil de enfrente. O sea, ya no estoy midiendo las distancias y creo que puede haber muchas razones. Eso me lo va a decir una psiquiatra que está aquí en cabina y que viene a compartirte cuáles son las razones fundamentales por las cuales podemos empezar a perder la memoria. ¿Sabías tú que hay ejercicios que te pueden ayudar a que la memoria no se pierda tan pronto? ¿Sabías tú que hay ejercicios prácticos que tú podrías realizar ahorita, el día de hoy, y que te van a ayudar a no perder la memoria de manera prematura? Pero no lo hacemos. ¿Qué tanto influye la alimentación? ¿Qué tanto influye la gente con la que me junto? ¿Qué tanto influye el que haga o no haga ejercicio diariamente? A mí me gusta mucho hacer ejercicio y entre más trabajo tengo, más ejercicio hago. De esto y más sigo platicando el día de hoy en El Placer de Vivir. El teléfono en cabina 110973 o 01800000973. Lada sin costo por si te quieres comunicar a este programa por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Ahorita volvemos. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Independientemente de la gran variedad de situaciones que hacen que nos olvidemos de las cosas, imposible pasar por alto, que siempre hay tres factores que hacen que evites problemas o te metas en broncas. Uno, ya sabes que es las actitudes que tienes ante lo que te sucede. O sea, ya eres una persona iracunda, eres una persona muy aprensiva, eres una persona que te estresa fácilmente. La actitud ante lo que me sucede hace que tenga buena o mala salud. Son tres factores. La segunda, la alimentación. Lo dicen en todos los programas habidos y por haber de tele o de radio donde se hablen de autoayuda o donde se hable de cualquier conflicto, incluyendo los problemas de la memoria. Cuando se nos empiezan a olvidar las cosas triviales, las cosas simples, decimos, pero si yo estaba muy bien, ahora no tengo edad, ¿cómo para que se me olvide dónde dejo las llaves siempre? Analiza qué es lo que estás comiendo. Por supuesto que una dieta pobre en nutrientes generalmente cobra una factura y muy cara. Batallas para retener la información y batallas para recuperar esa información. Y también el ejercicio. A ver, esto que se ha recomendado una y otra vez en relación con el tema del ejercicio, ¿en qué crees o por qué crees que beneficia tanto a tu memoria y a todo tu estado de salud? Primero, porque cuando haces ejercicio te oxigenas más. Normalmente estamos utilizando, y yo me atrevo a decir, menos de un tercio de la capacidad respiratoria que deberíamos de aplicar para que todas las células estuvieran bien oxigenadas. Analiza cómo estás respirando ahorita. No, no le cambies el ritmo de tu respiración. Analiza el ritmo que traes y es superficial. La mayor parte del día estamos respirando superficialmente. Mira, analiza. Pero así, así no estamos respirando normalmente. A menos de que pase un perro y te espante ahorita, se incrementa la, o que vas a chocar por poco, te quedas así. A ver, analiza cómo el cuerpo informa que necesita oxigenarse. Fíjate, cuando te asustas mucho, aumenta la inspiración y la expiración porque el cuerpo tuvo una descarga tremenda de adrenalina y de otras sustancias que nos ayudan a estar alerta. Eso es lo que pasó cuando pusiste inmediatamente el pie en el freno. En ese momento el cuerpo te pide oxigéname porque hubo una recarga o hubo un problema grave. Estamos en alarma y por eso oxigéname. Cuando tenemos miedo, todo sucede lo mismo. Cuando estás espantado y te están contando historias, estás en el cine, estás hasta reteniendo el aire y notas cómo inspiras y expiras más profundo precisamente porque el cuerpo te está informando que necesita oxigenarse. Ahora, suponiendo que hicieras ejercicio 20 minutos diarios, que salieras a caminar, a correr, que te subieras a la elíptica, a la bicicleta estacionaria o a la móvil, a que puedas circular libremente, los pulmones se inspiran y expiras con mayor profundidad. Y tus células de todo tu cuerpo te lo van a agradecer. Todas las toxinas que normalmente no salen de la célula, facilitas el libre tránsito para que salgan a la circulación y las puedas eliminar. Por eso te enfermas menos. Entre eso y otras muchas razones, recomiendo constantemente el ejercicio. 20 minutos diarios. Ya ni siquiera decimos que sea la hora diaria. Muchas personas pierden la memoria precisamente por estos tres factores. Comen un mugrero tremendo, especialmente le falta vitamina B en la dieta, que es fundamental para que te acuerdes de todo. Te olvidas de las legumbres, te olvidas de las uvas, por ejemplo. Las uvas también pueden ayudarte mucho por las sustancias que tienen. Los frutos secos, las almendras, las avellanas, ni se digan los frutos rojos. Fresas, frambuesas, arándanos, que son ricos en antioxidantes. Todo ese tipo de alimentación, incluyendo el aceite de pescado, te puede ayudar muchísimo para que puedas tener una mejor memoria. Pero no lo hacemos. Acostumbramos a tener hambre y ¿qué vamos a comprar? Ya sabes. Mugrero y medio. Ay, pero qué rico sabes si le pones limón y chilito. Y sabroso. En lugar de traer así de colación en bolsas de plástico, en bolsas Ziplocs. Así que podrías tener guardado nueces, arándanos, fresas deshidratadas o frutos deshidratados que te van a nutrir, que te van a ayudar mucho más que toda la basura que muchas veces compramos cuando tenemos hambre. Por favor, y si a todo lo que acabo de decir le agregas ejercicios de inspiración y de expiración que en un momento más comparto contigo. Y también el relajarnos, hombre, porque nos hacemos muy aprensivos. Empezamos con tantas broncas en nuestra mente. Empezamos a hacer problemas más grandes de lo que son. Vemos moros con tranchetes. Generalmente tenemos un conflicto y le damos vueltas y vueltas, no para buscar una solución, sino para estar por qué, por qué, por qué me pasó y para qué me pasó. Y no, no para sentirme mejor conmigo mismo. Si ya la regaste, metiste la patota, dijiste o hiciste algo, ya ofreciste una disculpa, ya intentaste enmendar el error, ya párale ahí, hombre. Ya no le sigas. Porque entre más sigues pensando en las cosas, más energía estás perdiendo. Y esa energía, claro que la recuperamos, pero que muchas veces nos amarga todo un día, nos agüita dos, tres días, nos hace sentir o hacernos más propensos a las enfermedades. Sigo hablando de este importante tema después de esta pausa. Por favor, quédate conmigo. Te aseguro que este tipo de temas me gustan mucho porque de que vamos o tenemos todos la posibilidad de ir perdiendo la memoria conforme pasa el tiempo. Es una realidad, pero no todos. Hay un porcentaje de la población que no le sucede eso. Y te vamos a dar algunas recomendaciones en un ratito más. También viene Joel Garza el día de hoy con su sección por el placer de estar conectado. Joel, hoy nos vas a hablar de una aplicación, como siempre, en mensajes con novedades. Una aplicación muy interesante en un ratito más. Así es, doctor, para que no se la pierdan. Aplicación que detecta posibles lunares malignos. Hablando de situaciones relacionadas con la salud, una aplicación que detecta posibles lunares malignos con tu celular. ¡Ah, caray! Ni se te ocurra retirarte del placer de vivir. Y viene Ana Bravo a darte algunas recomendaciones, ella como experta, de cómo evitar el envejecimiento prematuro de tu memoria. De esto y más hoy, aquí, en El Placer de Vivir. Por favor, no te vayas. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página. Facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter. Arroba DR César Lozano. Continuamos con más de Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Mucha gente se confunde y se confunde frecuentemente entre, oye, ¿será normal que se me olvide dónde dejo las llaves? ¿Será natural que se me olvida el nombre de las personas que yo ya había saludado? ¿En dónde empieza el envejecimiento prematuro? ¿Dónde es lo normal, lo anormal? ¿Qué es correcto? Porque yo sinceramente veo a las personas y no me acuerdo de los nombres de toda la gente que trato. Claro que veo a muchísima gente. No soy de los que andan perdiendo frecuentemente cosas porque procuro hacer consciente de las cosas. Aquí dejé las llaves. Acá pongo la cartera. Acá está esto. Pero hay gente que prematuramente empieza a olvidar las cosas. ¿Será envejecimiento de la mente? Ana Bravo, médico psiquiatra. Miembro de la Asociación de Psiquiatría y además del Colegio de Psiquiatría y Farmacología de mi querido y mi natal Estado de Nuevo León. Le doy la bienvenida, Ana. Bienvenida al programa. ¿Hasta dónde decimos que es normal o no, amiga? Porque hay gente que desde los 20, 30 años se le empiezan a olvidar cosas. Y hay gente que tiene 70, 80 con una memoria lúcida. ¿Qué podemos decir sobre el tema, Ana? Mira, una es, hay veces que uno interpreta los problemas de, digamos que uno le llama problemas de memoria a todo. Y a veces son problemas atencionales. Es decir, no me fijé cuando lo hice, no le presté la suficiente atención y por tanto no lo grabé en la memoria. O sea, estaba distraído y no me di cuenta. Es correcto. O sea, son distractores normales. Es correcto. O sea, es decir, no todos son problemas de memoria. Hay veces que son problemas, por ejemplo, en atención. O sea, o alguien que tiene un problema distinto como un problema, un déficit de atención, un problema atencional importante. Y entonces pierde muchas cosas, lo que fuese. Pero, pero es un problema distinto. Es un problema atencional y no un problema de memoria. Ahora. Ahora, ¿qué porcentaje de la gente tiene problemas tensionales? Atencionales. Atencionales y tensionales, porque yo creo que van de la mano. Yo creo que van de la mano. No, ni tan de la mano. O sea, es decir, porque, claro, muchas cosas me pueden alterar en edades tempranas. Ajá. La memoria. Por ejemplo, si yo traigo un problema de ansiedad importante. Pues no voy a estar concentrado. No voy a estar, no tengo cabeza para prenderme el teléfono que me acabas de decir. Porque traigo mucha ansiedad o porque traigo un problema familiar importante. Sí. O sea, que interfieren con la memoria y que interfieren con la atención. Entonces, digamos, ahí tendríamos que englobar, pues, muchos procesos que alteran mi atención, mi memoria, mi concentración en la vida temprana. Que en la vida temprana, pues, habitualmente no dan procesos de deterioro cognitivo que, es decir. De deterioro mental, vámonos con el idioma más entendible. Pues, de deterioro, digamos, fíjate, antes le decían, por decir a alguien mayor, empieza con problemas de memoria, dicen, bueno, tiene demencia senil, ¿no? Es normal. Sí. No, es la edad, es normal. Es muy frecuente. Pero, ya el término de demencia senil, o sea, una, pues, no es normal, o sea, no es normal que alguien pierda la memoria, sí, que alguien tenga esos deterioros. Y, ¿por qué hay tanta gente que tiene deterioros senil? Y, voy por ahí. Y, no es normal. Luego, bueno, ya se empezó, pues, a especificar más demencias y qué tipos de demencias, que ahora se les llama trastornos neurocognitivos. Ese es como su término correcto, vamos a decir. Trastornos neurocognitivos. Que pueden ser secundarios a Alzheimer, secundarios a infartos cerebrales, secundarios, pues, o mixtos, digamos, por, tengo algo de Alzheimer y algo de problemas vasculares, o por otras causas. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Entonces, después de los 60 años, más o menos el 20% de la gente tiene problemas neurocognitivos, desde deterioros leves hasta muy severos. Pero el 20% quiere decir uno de cada cinco personas mayores de 60 años. O sea, es un porcentaje bastante alto. Ajá. Mayores de 70, uno de cada tres. Uno de cada tres. Tanto aumenta. Mayores de 70. Mayores de 80. Uno de cada dos. O sea, a ver, no quiero ser negativo, pero vamos para allá. Se nos empiezan a olvidar las cosas. ¿Hay algo que tú como psiquiatra puedas recomendar para que esto sea reversible? Más bien para prevenir. A ver, dímelo rápido, porque el tiempo apremia en radio. Vamos, ¿cuál sería? Es decir, ejercicio físico. Agua, señoras, señores, muchachos, muchachas, por eso recomendamos tanto el ejercicio. Cada que hablamos de cualquier bronca. Ana Bravo. Doctora, psiquiatra, siempre sale la palabra ejercicio físico. Alimentación sana. Es decir, alimentación que traiga complejo B, que traiga ácido fólico, que traiga omegas. Pero es decir, que sea sana, que cubra... Los requerimientos nutricionales, sí. Particularmente actividad cerebral y variada. Es decir, el que se pone a hacer sudokus le ayuda. Claro, si soy muy bueno en sudokus y es lo único que hago, pues le tengo que variar, porque no es la única función mental que necesito ejercitar, pero mantener actividad cerebral, escritura, números, lo que fuera. Siguiente punto que es mi favorito y que en realidad tiene un impacto tan grande como el medicamento. Aprender cosas nuevas. ¿Ese tiene más impacto que los ejercicios? Tanto. Que el medicamento. Sí. Tanto. No más. ¿Cómo que el medicamento? O sea, es decir, hay medicamentos que se dan cuando uno hace diagnósticos tempranos de que empiezas con algo de deterioro que ayudan a prevenir que aquello avance. Ah, muy bien. Entonces, tanto impacto como tienen algunos medicamentos, tiene el aprender cosas nuevas, porque hace que mis neuronas se conecten más unas con otras. Y esa conexión multifactorial es la que verdaderamente impide el deterioro prematuro. A ver, aprender cosas nuevas. Vamos, ¿tú qué haces, mi querida psiquiatra Ana Bravo? A ver, ¿qué haces para aprender cosas nuevas? Porque estás metida en los libros, pero a ver, ¿qué más haces? Bueno, simplemente los hijos son un reto. Le enseñan a uno muchas cosas nuevas. Venir a un programa de radio es algo relativamente nuevo, porque tú eres doctora y estás abriendo el panorama, algo que normalmente no haces. Es decir, desde aprender a usar una nueva aplicación, es aprender algo nuevo. Te estás dando una zapatazo, porque yo siempre se la paso a Mario. Tenga, Mario, ayúdeme. A ver, ¿cómo le hago con esto? Y él se pone, pero aprender las cosas nuevas, simples. Y si soy una señora que, X, estoy en mi casa y, pero, ¿sabes? No sé nada de carpintería. No sé si me vaya a servir mucho o poco la vida, pero puedo aprender. O póngase a pintar, hombre, en acuarela, en óleo. Particularmente si no lo sé, si es algo nuevo para mí. Si es nuevo. Y luego, claro, el control de enfermedades, si tengo diabetes, si tengo presión alta, si tengo, o sea, controlar eso, porque esas llevan muchos problemas de memoria. Ahí están las recomendaciones de la psiquiatra Ana Bravo, a quien le agradezco que estés el día de hoy. ¿Cuánta gente requeriría un tratamiento psiquiátrico en general? Dígame porcentaje. Una cosa de la gente que va con la doctora y la gente que no vamos. Pero como cuántos, del 100%, ¿cuántos requerirían de ir con un psiquiatra ahorita? Les caería muy bien. ¿Cuántos? Pues es que, fíjate, si nos metiéramos a probabilidades de cada enfermedad. Ajá. Pues si sumáramos todas. Todas, ¿cuánto? Las enfermedades psiquiátricas. ¿Cuánto? Hable, doctora, porque el tiempo en radio apremia. ¿Cuánto? Fíjate, yo, si sumo todas las enfermedades psiquiátricas, a lo mejor alrededor de entre el 20 y el 30% de la población padece de alguna enfermedad psiquiátrica. Me asustaste, pensamos que éramos más, pero no, bueno. Enfermedades psiquiátricas, es decir, trastornos depresivos, de ansiedad, bipolares, trastorno de estrés, o sea, que padecen una de estas enfermedades. Te agradezco que hayas estado hoy el día de aquí, mi querida doctora Ana Bravo. Bravo, gracias, vamos a una breve pausa, no te vayas. Estamos hablando de cómo evitar este envejecimiento en la mente prematuro, porque hay gente que anda cacareando, anda cuchichando a la mente, no la está alimentando correctamente. Y además, yo agregaría algo a la doctora Ana Bravo, las preocupaciones a cómo desgastan neuronas. Ahorita volvemos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. Me colgué en el programa y no crea que se me olvidó la cápsula de mi querido Joel Garza, que está aquí en cabina y que nos vas a compartir una aplicación para detectar los lunares. ¿De veras? Los lunares probablemente malignos con tu celular. Oye, si yo siempre he dicho que esto es a través de una biopsia, pero vamos a ver cómo está esta aplicación, Joel. Te doy pie a esta cápsula. Por el placer de estar conectado. Por el placer de vivir. Presenta. Por el placer de estar conectado. Con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Como siempre, es un gusto estar aquí en El Placer de Vivir. Y como ya lo comentábamos, ahora les voy a platicar de esta aplicación que detecta posibles lunares malignos. Y es que hay una empresa que ha desarrollado una aplicación para smartphones que examina los lunares corporales y determinan si son malignos. Y sabemos que hay personas que por distintos motivos deciden dejarlo y deciden esperar a cómo se desarrollan los acontecimientos para después visitar al doctor. Lo recomendable es visitarlo. Pero para ello, y para acabar con la excusa de si no es nada, ¿para qué voy a perder el tiempo? Hay un grupo de desarrolladores que ha lanzado una aplicación que detecta si el lunar en cuestión presenta un aspecto preocupante. Y es que esta aplicación que les menciono se llama SkinVision. SkinVision. Esta aplicación que está disponible para Play Store, que está disponible también para Android, para iOS. Y es que es totalmente gratis. Su funcionamiento es muy sencillo. Únicamente tú debes de hacerte una fotografía de lunar. Te tomas una fotografía lunar y hay que dejar que la aplicación realice un breve análisis. Esto ya lo mencionaron en un diario muy famoso en los Estados Unidos y con un porcentaje muy asertivo del 83%. Por el momento, solo está disponible en versión inglés. Pero bueno, es importante que tú la puedas descargar. Se llama SkinVision. Y en cualquier caso, más allá del veredicto de la aplicación y de su posible eficacia, lo más aconsejable, ya lo saben, será siempre acudir al médico. Esta aplicación, les recuerdo, se llama SkinVision y te ayuda a detectar algunos lunares que sí son malignos. Búsquenla, descárguenla. Y si tienen alguna duda, me puedes escribir a mi Twitter, arroba JoelGarza-bajo. Ahí estoy en contacto contigo. Y en mi Facebook, búscame en mi fanpage. Búscame como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando de tu día. Es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. El tiempo vuela en la radio. No sabes con qué gusto transmitimos por El Placer de Vivir. A nombre de todos los que hacen posible este programa, incluyendo los directores artísticos de las diferentes estaciones. Exa FM Globo, La Mejor, Poder FM, Q, que se encuentra en Torreón, Coahuila. A toda la gente que también transmite el programa en FM Globo, en Estereo Rey. Les doy las gracias en la República Mexicana y en los Estados Unidos por estar en sintonía con todos nosotros. Tenemos una cita. Ya conoces el horario y recuerda, el problema más grave no es que tengamos en un futuro problemas de memoria, sino que no hagas nada ahorita para evitarlo. Ánimo. Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.